Tras la exclusiva avanzada por lecturas, Pelayo Díaz ha reaparecido ya con su ruptura con Andy M. C. Doural confirmada. Ha sido una ruptura amistosa. Pelayo Díaz rompía su silencio después de que lecturas avanzara la noticia de su separación de Andy M. C. Doural. La pareja, pese a mantener un enorme cariño, tomaba la decisión de emprender sus caminos por separado. El influencer reaparecía este pasado martes en público y era interrogado acerca de los detalles de su ruptura. ¿Cómo se encuentra? Ha habido terceras personas. Existe posibilidad de una reconciliación. El mismo nos avanza todo. Estoy triste. Pelayo Díaz prefería no adentrarse demasiado en su situación personal tras su ruptura con Andy M. C. Doural. La pareja, después de cuatro años de relación, ha decidido separarse. Un final que ambos contemplan como el inicio de una nueva etapa y que para nada va a suponer un alejamiento en su amistad. Así lo explicaban ambos a través de sus perfiles en Instagram. Díaz reaparecía en público en la puesta de largo de la película La Casa Gucci y no podía evitar referirse a su ruptura. Afectado y emocionado, Pelayo rompía su silencio ante los medios y dedicaba unas palabras al que ha sido su marido. Escucha todas las declaraciones del influencer en el vídeo. Dale al play.